bueno y así continuamos con otro vídeo más gracias amigos suscriptores por habernos acompañado en los anteriores les agradezco mucho que nos brinden un ratito de su tiempo para mí un gusto enorme de estar llevando estos vídeos hasta allí a su casita pues estamos ubicados en una montaña bastante lejos de nuestra casa así que muchachos creo que vamos a levantar el campamento bueno ya estamos grabando juancito ya mira mira a ver si todavía tenemos comunicación vía aérea y le va a pedir el avión sí yo ahí tengo estar hablando águila 1 águila 1 maiden maiden perra flaca al instante te la estoy tocando estamos bien todos todo bien no hemos llegado todavía en el avión que pasó porque yo ya casi pues salgo aquí ya tengo todas las compras no decirle que todo bien y continuamos no lo estén molestando porque bueno bueno todo bien todo bien entonces aquí estamos con todos los poderes tengan los almuerzos tengan los almuerzos changarro 4 al instante allí corte corte salida bye bye hey mayday mayday mire hola no me quitamos pero estamos aquí estamos aquí pero estamos grabando va ahorita lo tengo en reproducción automática decirle que ya casi vamos a llegar a la bueno los que andan aquí por la zona baja en la guerrilla no creo yo creo que si porque iban a limpiar la zona baja la costera cortale el camineo no e bueno también fuera él informativo informativo arquee tele 2 jajaja bueno muchachos se levanta el campamento vamos a caminar así que arriba todos esos ánimos, gracias, gracias por hacer caso ah, bien, gracias Juan no había sido portito, todavía no viéramos las tripales, churrín, churrín hasta le dije gracias, gracias mil veces Ramón bien Juan, quiera o no quiera, sí Juan, levántese pues Juan, levantate vos llevamos un largo camino pues todavía falta bastante pero bien que allí los están protegiendo ahorita la torre de control todo está bien yo siento que en aquella antena está allá arriba ay, por solo se acorda del sope cuando tu gran besada en tu casa baila la gran trompa en serio, ahí acabo los recuerdos solo de la chaparra, no tiene ahí en video no, jamás lo ves en público pero estaba en público en un reto allí ah, no, es tardo no, pero no, pero ya andaba con el tardo ya no, como con los dos ¿cuándo vos? cuando vieron los de los chapulines ah, sí, ya andaba con él continuemos hipoteca entonces vamos, prosigamos pero no tan ligero mira, 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 mira maiden, maiden pita colgada es que aquí la gente se horca así como vamos cerquita en serio holga quisiera vos y pasar no, no, Juan, no la toquemos Juan, te pueden venir los de los de medicina legal y van a ver tus huellas las ciudades tus huellas, qué vos no, en serio algo feo mira cómo está esa guilla colgada ahí y bien se horca una persona yo ahorita me voy a llevar porque tengo tiempo tengo horas suaves ah, se borcar del dedo gordo es inteligente mira Laura reventarla hasta podría no no, si está macita no, pero va, pero no dígale que se calle y ya es ambroso dígale que estamos bien dígale qué raro, don Ramón qué pasó, Laura sí, en serio algo raro porque digamos estamos a una montaña aproximadamente tres mil metros al nivel del mar sabía usted que el mar es más alto que donde andamos nosotros ahorita sí y por qué no se sale pero si hay japitas qué quiere decir hay una parte que está a la altura del mar está en el y es en el de Berlín y la parte más alta el monte Orel en Alegría Alegría es un lugar ahí que ahí es solo Alegría solo chistando Berlín y la parte donde fuimos se llamaba Alegría la laguna de Alegría por ahí qué chulada con quién jugaste es como un volcán allá pero es como una raja abierta es como un cráter un cráter adentro y allí sale una sirena no, en serio este es algo raro de japitas pues vamos a llevarlo esta imagen a ver qué pasa allí pues allí hay yo este también el ojo es un ojo Zulután no, no es ojo hay uno de Chalatenanco es un ojo no, Sambo no sabe no, no, es una semilla de tema continuemos pues muchachos vamos a seguir siempre manteniendo las precauciones porque ahorita debes de andar con cuidado torre de control torre de control la verdad yo como no tengo a nadie que abrazar voy a abrazar este pal ah no no tenemos nadie aquí bueno lo que sí es que estamos todos nosotros somos amigos tuyos ok no, pero no pueden abrazar a nadie ¿por qué? ¿por qué? porque les puedo bajar pueden pasar el cojito todavía lo quedan pensando no, es que da miedo ay me diste el ojo el ojo como bien chiquitillo cuando esta bolga creo que anda en modo de vuelo ahorita ¿por qué? no, no te digo la respuesta no, no, me perdona ¿o querés que te diga por qué, bolga? ¿por qué? no, mejor no te va a oír muy grosera la respuesta no, piensa que la verdad no hola ay, la había creído no, sigamos hipote ve una una sombra una sombra aquí está la milla pero mire Juan esta eriza me puso esta bolga tiene bastante este aquí estoy miedosa es que sí no, es que en serio pero y ya van a ser como días para las 12 entonces te compres el horno como día para comprarlo falta mira que hipote le mando a la casa sí sigamos pues hipote ¿qué dice la huelga a la hora? que me va a robar dice sí, a ella no la voy a robar ¿cómo la va a robar? ay si la huelga si hipote apurémosle que vamos largo camino estamos aquí con Samuel Sambor estamos aquí platicando con Samuel Sambor te voy a tirar un tiro al blanco Ramón ¿viste? ¿viste? un tiro al blanco al negro ¿qué quieres cuando seas mayor? un negro un chele un colorado un pufo dígale no ¿qué tal la canción? ¿dejíslo a la huelga? ¿un chele un morado un pufo un rosado un azul un chele ¿para qué? para que me déjame para que me déjame para que me déjame pongo una panza para salir hasta que me déjame estaba diciendo el mismo la canción no le quiero el chele porque así es mi gordo chale su gordo dice ella ¿cómo ves vos? feliz ¿y qué más? un poco colorado un poco colorado así dijo ¿qué pasó vos? ¿qué pasó vos Juan? ¿qué estabas platicando? ¿qué hayas? oiga por Dios para hacer una necesidad si quieres oiga ¿qué te pasa? que la burga como que quiere ¿qué pasó? ¿qué pasó? holga la burga le dice en el oído 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 le dice la labra holga vayas con cuidado holga holga tener cuidado con lo que está allí mira holga venite para acá mira vos hipote es lo que está allí vamos a ver bien bien como que es tumba holga antes vayan a salir al lado holga y la hipoteca chillando que ha estado nosotros la agarramos broma y que tal un difunto en serio es tumba holga ¿estás bien? yo creo que hasta él es bueno la calma holga 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 pues ya no aguanta holga holga a ver que es lo que le pasa bueno pues vamos a invitar a todos los amigos suscriptores esto si es algo extraño lo que está aquí vamos a descubrirlo vamos a descubrirlo a ver que es lo que pasa pero invitamos a todos los amigos que no se pierdan en los próximos video holga oye que hay potas no hay potas yo creo así que no nos cambien regresamos nos vemos en un próximo es más we're the middle no nos cambien no nos cambien no nos cambien no nos cambien no nos cambien